Hola, probando el micrófono, hola, probando el micrófono. Tengo dos hijos y tengo cuatro nietos y uno de ellos es Brian Moisés. Entonces él se queda acá con mi mamá y yo trabajo y a la mañanita le dejo acá mis otros dos hijos con mi mamá, me voy a trabajar, ellos se van en la escuela. Brian nació prematuro, antes de cumplir seis meses yo ya tuve mi pérdida de líquido, se rompió mi bolsa y ahí le tuve yo a él casi 22 días por ahí en mi internet y ahí le tuve a él prematuro. Cuando cumplió los dos añitos yo me di cuenta por él de que él tenía algún problema. Consultamos con un neurólogo y ahí me dijo que tenía parálisis cerebral. O sea, si él se ataja así por las cosas y eso camina, pero si le larga parece que no tiene fuerza por su cadera. Me duele a mí que él no pueda caminar bien, porque a mí me agarró también el parálisis infantil, me agarró cuando yo tenía dos años, siete meses. Yo sé lo que él está pasando, que él siempre me dice abuela yo quiero jugar partido, abuela yo quiero jugar la pelota. ¿Por qué así hay jugué? No sé bebé iris. Oye jajú cacua, eso es lo que tiene él. Brian es súper simpático, inteligente, llengatú, acá jata de todo. En el 2019 me detectaron que tenía cáncer, ahí sí me desvanecí, perdí toda la esperanza. Todo mi pensamiento era por él. En ese momento él se acercaba a mami, quería dormir conmigo, hasta oíla, 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 Por suerte que en ese mes me operaron porque después ya vino la pandemia. Y gracias a Dios que me salió todo bien, ahora estoy muy bien. Y me ayudaron en Teletón, me ayudaron, el psicólogo de Brian me ayudó bastante. Si hay que hacer la fisioterapia, aguantá, aguantá, tú vamos a aprender el equilibrio. Nosotros no pagamos absolutamente nada. Hay muchos beneficios ahí para él, o para él especialmente. Anteriormente pues no había vehículo y eso que le traían, le llevaban a él y era mucho más difícil para nosotros porque si es que no teníamos para pagar para que se vaya, ya perdía ya su día de fisioterapia y eso. Hoy día él está viniendo en el transporte de la municipalidad, es una gestión que se logró a través del servicio social comunitario. Y todo eso pues es una gran ayuda porque si vas a pagar todo de tu bolsillo, es mucho. Hoy día ya por su edad está teniendo mucho acompañamiento de psicología, ya que estamos en la época ya que él se tiene que ir proyectando de qué quiere hacer de su vida. Brian es un niño muy funcional, o sea, él ya logró una independencia. Entonces él sabe mover, salir de su silla, ingresar otra vez, incluso para su aseo. La abuela ya no hace mucho peso con él, o sea, no le tiene que cargar. Tiene sus metas así bien fijas, lo que le gusta, la parte de la tecnología es lo que más a él le llama la atención. Un día se bloqueó el celular de su hermanito. Y después le dijo él, trae un poco a moverle, puede ser una que yo te arregle, le dijo. Se ha hecho tutorial, hace parte para arreglar la celular, cosas buenas. Y muchas cosas hace el celular, la de flasheo, a veces si uno se olvida de su contraseña, eso él investiga luego. Y enseguida te hace todo. Y le incentivamos en todo a él, es muy inteligente lo de él. Si vos querés ser doctor, vas a ser doctor. Si vos querés ser ingeniero, vas a ser ingeniero. Vos lo que vos quieras vas a ser. Todo depende de vos. Yo quiero que él sea algo en la vida. Todo lo que pueda, verdad, hago por él. Y voy a seguir haciendo por él todo lo que esté a mi alcance, voy a hacer. Eso sí, estoy segura. Pues yo vivo para él. Te quiero mucho, Abel. Para él. Te quiero mucho. Gracias.